¿Qué onda cracks? Bienvenidos, aquí estamos otra vez en CodeMobile y hoy te traigo la clase más estable de la CR-56 Zaymax Pues bueno mis hermanos, aquí estamos en una partida de frenético confirmado Este modo de juego que me gusta bastante porque cuando matas a alguien, este, podemos movernos más rápido Y también apuntar más rápido, cosa que con esta clase al ser tan estable, perdemos, ¿ok? Perdemos mucha movilidad, anteriormente yo ya hice una clase que te la estaré dejando por acá arriba Para que la puedas checar, que bueno, esa clase era muy muy rápida Pero decidí hacer esta para que podamos tener la mayor precisión posible y también mucho alcance, ¿vale? El primer accesorio, que madre mía, este güey se me apareció aquí, o sea, venían los dos rápido y me violaron Madre de Dios, pero bueno, el primer accesorio, que aquí me acuerdo del nombre, es el cañón MIP de ataque personalizado Así, ¿no? O era MIP largo personalizado, bueno, algo así Este, le pones este, este cañón hermano y tienes mucho alcance con este cañón Además de que vas a poder tener mayor control de retroceso horizontal y vertical ¿Vale? Con este cañón haces esta arma muy precisa Lo único malo es que vas a apuntar bastante lento y te vas a mover un poco lento Pero bueno, es un precio que hay que pagar para tener el arma más precisa que se puede con esta CR-56 Como segundo accesorio le vas a poner la culata que se llama ataque hijo del chorizo Me mató con el dron Ataque personalizado ¿Vale? Esta culata te ayuda en el control de estremecimiento y también en el retroceso horizontal ¿Vale? Con esto a larga distancia no nos van a hacer mucho, mucho daño ¿Vale? Por eso la vuelve tan precisa, mi hijo del chorizo ¡Epale! ¿Qué onda mis hermanos? Aquí rápido para decirles que el 11 de julio termina el sorteo de los 3 pases de batalla Si quieres participar, da click en este video que está aquí arriba ¿Vale? Ahora sí, continuemos Como tercer accesorio para que el arma no apunte tan lento Le pones el láser táctico o WC ¿Vale? Para apuntar más rápido Y también para tener mayor precisión Como cuarto accesorio la empuñadura frontal de ataque Ya con esta empuñadura hacemos esta arma hiper, hiper precisa ¿Ok? Bastante lenta pero hiper precisa Y ya por último accesorio le puedes poner lo que quieras ¿Vale? Le puedes poner el monolítico Le puedes poner un adhesivo de punteado para que no apunte tan lento Pero... Ah, también le puedes poner una mira Pero yo decidí en ponerle el cargador de 40 balas ¿Vale? ¿Por qué? Porque me gusta tener balas en el cargador Para seguir haciendo esto y matar a varios enemigos a la vez ¿Vale? Por esa razón le puse el cargador de 40 balas Así con esta clase mis hermanos, con estos accesorios mejor dicho Tenemos la clase más precisa de la CR-56 ¿Vale? Así que vamos a ver si podemos terminar esta partida Hijo de la chor... Ahí está, ahí está ¡Ah! La doble wey, maté Lo maté con el perro Me gusta llevarme el perro Este... Porque... Se controla solito bro ¡Ay wey! Corre, 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 corre No, 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 no Corre del golead Me voy, me voy, me voy, me voy No, no, acá tengo otro Vamos Ahí estaría perfecto Había un golead Vale, ya lo destruyeron mis compañeros Aquí tenemos a este Perfecto Pues bueno mis hermanos Solamente quedan 4 placas para agarrar Y terminamos esta partida con la CR-56 Más precisa y rápida que pude haber hecho ¿Vale? ¿Por qué? Porque podríamos ponerle otra culata que da más precisión Pero te va a hacer el arma muy, muy lenta Pero bueno ya terminamos Dime en los comentarios ¿Qué tal te pareció la clase? Obviamente tienes que probarla antes de comentar Pero bueno espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte, compartir, dar like, comentar Y nos vemos en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video.